¿Seguro que vas a poder ganar todas las bolsas, mi amor? Sí, no te preocupes. Está bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué más! ¡Oh, my God! ¿Nos inclinamos? Sí, es un rey. Las armas fueron declaradas ilegales en 1944. Las personas en 1993. ¡Buen día, oficial! Igual que en los viejos tiempos. Igual que en los viejos tiempos. Los hombres no conquistan el mundo porque no quieren. Bro, cambié mi contraseña a incorrecta. Así cada vez que la olvide, va a decir, su contraseña es incorrecta. Has flipado, ¿eh? Gracias por tu donación, Juanito. Pero todavía me tienes que mandar la tarea. ¿Qué? Yo te apoyé. Yo te apoyé. ¡No, ya! ¡Te apoyé! Juan, tu amigo te dice Oni-chan. Oni-chan. En público. Aquí no, chiquis-triquis. Yo, jefa. Mañana tengo clases a las ocho. Levántame a las siete, porfa. Mi jefecita. Cuando volteas a ver a tu novia, toda linda, comprensiva, hermosa, y te preguntas, ¿por qué mi esposa no es...? ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué, por qué? Adam, si yo me caigo, yo mismo me levanto. Aguanta, aguanta. Se revela el interior del cuerpo de los integrantes de Fall Guys. Se va a poner interesante. ¡Ayuda! Así de falso, era tu amor por mí. ¡Oh, oh, oh my god! ¡No, pollito, pollito! Hoy le voy a enseñar a mi hijo sobre la confianza. Regla número uno, nunca confiesa en nadie. Déjame ser tu cobertor de tigre. Feo, corriente, pero bien caliente. Peter Parker. Dolió, pero valió la pena. Chequea mi nuevo tatuaje. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? Producto sanísimo. Exceso en calorías. Exceso en azúcares. ¿Qué? Exceso en grasa saturada. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Exceso en grasa saturada. ¡Tú me estás engañando! ¿Has visto las pinturas de tu hermanita? Nada mal, niño. Si yo fuera tu amante, ¿cómo me guardarías en WhatsApp? Veamos tu astocia e imaginación. Esto va a ser interesante. TLC, todo ilimitado. Al recargar 70 recibes internet, redes sociales, llamadas. Y te veo a las 8 en mi casa. En mi casa. Para hacer... Sí, fue bueno. Escuché un ruido. Te toca ir a ver al niño. Mejor mañana veo... No, no, no. Saca, saca a los chamanes. Saca a los chamanes. ¡Qué miedo! Sin miedo. Maestra, pero tengo problemas con la cámara. La maestra. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Cuando llegas a la casa de tu bro. El moreno. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esas cosas? Nada de eso es mío, compadre. Mientras tanto, en la guerra. ¡Alto ahí! No dispares, soy cristiano. A ver, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? ¡Uf, muchos! No fue Moisés. Claro, ¿cómo no vas a saber algo tan obvio? ¡Haz vergüenza, sucia ramera! ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Y tú? Estoy conversando con la chica más bonita que conozco. ¡Oy! ¡Oy, oye, oye! ¡Qué pena! Que no puedo decir lo mismo de ti. Esto debe ser una broma. Pero ella no me responde. Así que estoy hablando contigo. ¡Hijo de perra! Es lo más increíble que escuché en mi vida. ¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué motorizado! ¡Qué extremo! Vamos a ser papás. ¿Qué? Esa moto ya está vendida. Solo nos la han avisado. ¿O qué sé yo? Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas para noticiar a gente bien noticiosa. ¿Qué? ¡Apúrate que yo lo tengo así! Mujer graba en vivo para TikTok como corrientes. Se lleva a su pareja. ¡Oh, yara! Es muy probable que seas un pendejo o una pendeja y no te des cuenta. Pero tranquila. Pues es un síntoma más de... Síndrome pendejo. Aquí en el baño. Y no sé qué pasa aquí. Nada. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? El protector facial para que salgas con tu pareja no existe. Impresionante. Lo sé. La mentira más grande de una madre. Pasa que no te voy a hacer nada. ¡Uy, no, no! ¡Santa madre! Rodrigo, yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! El poste de luz en mi barrio. ¡Salió, verga! El poste de luz en Dubái. ¡Chale, mi humilló! Cuando tu novia esté enojada, solo dile. Así no era mi ex. ¡No lo haga, compa! Mi mamá. Cállense, que su hermano está en clase. ¿Este es en su cuarto? Yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Un clásico! Nombre, Peter Parker. Apellidos. Par... ¿Parker? ¡Ja, ja, ja! ¡Chale, ya la ca... Cuando mis tías me dicen que soy guapo! ¡Ay, pero qué chico tan lindo! ¿Qué es eso? ¿Mi amor? Sí, ponelo ahí, güey. Busco trabajo que no sea en el sol. Aquí en el planeta Tierra hay mucho jale. ¡Ja, ja, ja! No se le ocurra ir tan lejos. Pues sí, güey. No mames. No sé si comerme mis panes o pedir una ambulancia. ¿Qué? ¡Madre santa, madre! ¡Ja, ja, ja! Ese es el muertidito. El amigo que se cree es R7. Me da asco solo verlo. El tatuaje perfecto no existe. ¡Uh, uh! ¡Chequea, chequea esto! ¡Chequea esto! Yo confiaba en ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, Elizabeth! ¡Te amo! ¡Pero más me vale lo que me haces! Amigos. ¿Por qué nunca publicas fotos de cuerpo completo? ¡Yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo! ¡Ay, ahora ya entendí! ¡Miren el nido de este pájaro! Luz, cable, wifi y hasta cámara de vigilancia. ¡Chale, mi humilló! Arrebatado, dando vueltas en la atleta, rezando que no se me salga la cara.